Bueno, ahí disparás un debate muy fuerte, un debate aparte ahora que está planteándose también en términos generales dentro de toda la prensa, pero siempre a mí me interesa tener un diálogo contigo porque se revela ahora la cuestión histórica sobre para qué queremos prensa, ¿verdad? o qué significa hoy hacer prensa en este mundo de maximización de la ganancia, la renta especulativa frente a los derechos laborales. Fíjense, estamos hablando de tecnología del siglo XXV, digamos que ya estás estremeando en vivo y los derechos laborales son del siglo XVIII. Acaban de escuchar que un laburante en Neuquén, una laburante en Neuquén tiene que laburar siete días a la semana para tener una renta medianamente cercana a la canasta de indigencia, o sea, ni siquiera cubre un sueldo más o menos digno como para después asegurarse un futuro profesional. Las radios es lo mismo que los diarios, ustedes que están notando, ¿quiénes son los que emanan más precarización y hacia dónde se dirige? Las radios, los diarios, porque todavía en Neuquén o en Río Negro no hay un desarrollo web fuerte como para decirles una web sola, digamos, ¿no? Trabajan más o menos todas en conjunto. Ustedes que han notado, o incluso la televisión también, ¿no? ¿Cómo se van invalando eso? Sobre todo ustedes que manejan, tienen ahí el nodo, ¿no? De toda la prensa regional. Bueno, el ámbito donde más precarización hay claramente es la radio. ¿Por qué? Porque no todas las radios tienen producción de contenidos propios, porque no todas las radios tienen personal, son muy pocas en la ciudad de Neuquén y en la provincia de Neuquén que tienen personal propio para producir contenidos para todo su horario de programación, que en Neuquén, si bien hay varias radios que transmiten 24 horas, no todos transmiten 24 horas programación propia, creo que no hay ninguna que transmita programación propia las 24 horas, pero sí hay varias radios, algunas AFM y otras AM grandes que transmiten 18 horas por día, que está bien, está contemplada por la ley 26.522, que es la ley de medios, pero a pesar de todo son muy pocas las que tienen personal, ¿sí? Hay, de las grandes, por ejemplo, hay dos radios AM que tienen personal, una conveniada y la otra con situaciones complejas adentro de la radio, ¿no? Hay gente que no está registrada, gente que está fuera de convenio, gente que percibe menos ingresos, lo que debería percibir. Lo mismo sucede con las FM, bueno, aquí tenemos un panorama mucho peor, porque son muy poquitas las FM en donde tienen gente trabajando en relación de dependencia, ya sean con distintos convenios, por ejemplo, CARF que no tiene convenio de prensa porque son de la universidad, entonces tienen convenios de trabajadores no docentes, pero bueno, están conveniados y aplican las condiciones de prensa para el desarrollo de las tareas. Sí, creo que es casi la única que tiene programación propia. No, 100%, porque ellos tercerizan y a la noche transmiten otras cosas, o transmiten música en todo caso, ¿no? Pero, por ejemplo, Radio Nacional, que también tiene producción propia y también tiene trabajadores propios, también tiene mucha producción, mucha transmisión de contenidos de Radio Nacional de Buenos Aires. ¿Eso es una manera también de no generar el contenido acá o no pueden hacer otra cosa? No, es una política del medio a nivel nacional. Lamentablemente con Radio Nacional estamos en una discusión muy grande en ese sentido. Nosotros, como federación, entendemos que Radio Nacional es una herramienta comunicacional muy importante en el interior del país, sobre todo en los sectores de frontera donde está ubicada, y que retransmitir la programación de la ciudad de Buenos Aires va en desmedro de la programación local y de los contenidos y de las necesidades informativas de los vecinos de cada localidad, ¿no? De hecho, durante el macrismo, una de las grandes peleas que siguió en la interna de la radio y confederación, y con el resto de los sindicatos, Radio Nacional es integrada por 15 sindicatos, todos los de la comunicación, más los todos del correo, ¿por qué? Porque Radio Nacional es claro, tiene un convenio especial de prensa, pero a través de ATA, a través de trabajadores en Estado. Y Canal 7. Tienen un convenio, ellos tienen dos convenios. El convenio de SACHAI, que es el sindicato de la televisión, que involucra a todos los que es la parte técnica, y en realidad tres convenios, ¿no? Y después tiene el de prensa, que es la parte de los periodistas informativos, y tiene un tercer convenio, en realidad, por lo medio de audiovisual, tiene más convenios, ¿no? Pero los que tienen acá seguro, además el otro convenio que tiene es el de la SALCO, la Sociedad Argentina, locutores y comunicadores, que es la que representa a los locutores, ¿no? Los que están en piso, los que están en off, pero es el tercer convenio. ¿Esos serían los dos más fuertes? Los tres más fuertes, sí. O sea, RTN, Canal 7 y Canal 10. Y después tenés una señal que... No, bueno, Canal 10 también tienen la misma situación que RTN, es un canal provincial, es el canal de la provincia de Río Negro, así que, si bien ellos tienen convenios de prensa y demás, tienen sus conflictos, porque no reconocen el trabajo de prensa, pero después cuando toman decisiones, el efecto judicial es que se les aplica el de prensa, ellos también son trabajadores de Estado, pero bueno, por ahí el SALCO y SATSAI sí funcionan, los compañeros de prensa les cuesta un poco más reconocerse como trabajadores de prensa y se creen que son, no sé... Acá tenés otro nivel de roce, otra movida. Y después, perdón, y después queda acá en Neuquén, queda una señal, que es este 24-7, que en el caso de ellos son o SATSAI o prensa, no están compañeados con nosotros, no tienen firma con nosotros, pero utilizan el convenio 541-08, que es el mismo de los diarios. Ese también es un multimedia. Ese también es un multimedia, sí. Y la situación ahí como la... Complicada. También complicada. Ahí es complicada, porque si bien ellos tienen producción de contenidos, si bien tienen trabajadores, la situación de los compañeros no es la óptima. Algunos están compañeados bajo un plazo de comercio, otros ni siquiera están conveniados, otros ni siquiera están registrados, otros a pesar de estar conveniados y registrados, no cobran el salario que deberían percibir por convenio. Y muchos de ellos tienen multitareas, no cobrando la totalidad de las funciones que están realizando. Flavio, te agradecemos un montón, nos queda mucho... Cerrame lo del empleado de comercio. ¿Cómo un laburante de prensa entra como empleado de comercio? Bueno, el argumento que utilizan las empresas para aplicar el convenio es que no sabían que había un convenio de prensa. Entonces le meten en empleado de comercio, le aplican todas las normativas de empleado de comercio, inclusive la cantidad de días y de horas, cuando nosotros trabajamos 6, ellos trabajan 8. Y trabajan sábado, trabajan 6 días a la semana, nosotros trabajamos 5. Y el salario de un empleado de comercio, que en realidad tampoco ni siquiera le está como un empleado de comercio, por ejemplo, a ver una radio que tiene empleado de comercio, que tiene 15 o 20 empleados, ya no pagaría como un empleado de comercio de un almacén de barrio. Entra otra categoría. Entonces el salario es más alto, sin embargo pagan como un almacén de barrio y no como una gran superficie. Las artimañas para precarizarnos y mal pagarnos están a la hora del día desde hace mucho tiempo. Estamos tendiendo a resolver eso, pero bueno, una de las grandes cosas que nos... una de las grandes barreras que nosotros nos enfrentamos para resolverlo son nuestros propios compañeros. En muchos casos nos autoperciben como trabajadores, autoperciben como profesionales liberales, y en ese sentido la acción del sindicato no es algo que les guste demasiado. Te cierro con algo que leí en un tono muy jocoso, pero a mí me afectó mucho porque dice huyanle al monotributo, es una trampa, busquen laburo en blanco con vacaciones. Yo que creo que estamos atravesando hace tanto tiempo esto de la precarización, que te rajen, te persigan, que veas de dónde saca un mango, pues si es la aposta, ¿no? Hoy el laburo de las viejas luchas obreras de principios de siglo parece una tarea titánica, ¿no? Convocar multitudes de laburantes en la calle para defender las ocho horas, y vos decís mirá a lo que hemos llegado, ¿no? Sí, claramente es así. Digo, a ver, el monotributo está bueno, cuando vos sos un autogestivo y tenés que hacer trámite. Cuando sos majul. Claro, pero cuando vos vas a trabajar en una empresa que factura no podés ser el monotributista, tenés que estar en relación de dependencia, y ahí lamentablemente los herramientas del Estado, los organismos del Estado, como el Ministerio de Trabajo, la Secretaría de Trabajo deberían accionar, pero sin embargo ellos también son los principales precarizadores, digamos, los inspectores de trabajo del Ministerio de Trabajo de la Nación eran monotributistas, quienes debían controlar a que las empresas cumplieran con las normativas eran precarizados por el propio Estado. Entonces esa es la situación en la que estábamos, ¿no? Y sí, es como decís vos, pero una parte además de eso tiene que ver con la conciencia, ¿no? Yo siempre doy un ejemplo de algo que me sucedía a mí en el diario, ¿no? Cada vez que había un cambio en el convenio, mis compañeros en la redacción ni siquiera se enteraban. Ahora, venía un compañero del diario a preguntarme sobre la modificación del artículo tal que correspondía a él y que no se lo estaban comprendiendo. Su compañero era el compañero de Mastranza, no era un periodista. Esto significa que no es un problema de ilustración intelectual, es un problema de conciencia de clase para darse cuenta de que uno es trabajador y que uno tiene derechos y que esos derechos van cambiando y esos beneficios van cambiando permanentemente. Flavio, un montón de gracias. Para seguir de cerca todas las alternativas, ¿cómo lo están manejando? A través del sindicato de prensa, sindicatodeprensanqn.com.ar, ahí están las noticias, a través de las redes sociales, exactamente lo mismo, sindicato de prensa NQN, tanto en Twitter como en Facebook, o a través de FatTrend, fattrend.org.ar o a través de prensa FatTrend o FatTrend directamente, tanto en Instagram como en Facebook como en Twitter, van contando lo que nos pasa a nosotros acá en la región y lo que pasa en todo el país con los periodistas y las periodistas de este país. Gracias, Flavio. Nosotros ya nos despedimos, nos vamos a encontrar la semana que viene acá por nuestro canal con más cartago esta reflexión, ¿no? Que el trabajador de prensa esté silenciado, fíjense, las protestas de los laburantes de prensa no salen en ningún lado, ni siquiera obviamente en el medio en el que trabaja. Entonces, eso habla mucho del tema de la objetividad periodística, a quién le termina sirviendo. Hasta la semana que viene acá por nuestro canal con más cartago. Hasta entonces.